Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Soy Juan Marcos Lecuona, mejor conocido como Chacho Lecuona. Recientemente tuve la bendición de sentarme a platicar con los pastores Ricardo e Israel Ruelas y discutimos un tema que en algún momento a todos nos ha tocado de manera personal e íntima y es el tema de el perdón. La conversación fue larga y fue interesante. Por ese motivo hemos decidido dividir la conversación en diferentes entregas. Espero que el video que estás a ver a continuación sea de bendición y hable a tu vida y no olvides estar al pendiente la próxima semana para ver una entrega más de esta conversación. Y sin más, vamos al video. A mí me llama mucho la atención una noche antes de que el Señor es crucificado, porque él sabía lo que iba. Y la oración que llama mucho la atención es cuando dice, Señor, pasa de mí esta copa. Si no, pero que se haga tu voluntad. Así es. Y al final de cuentas hizo su voluntad. Nos pasa mucho esto. Tal vez esta oración tendría que ser también con nosotros para perdonar. Señor, pasa de mí esta copa, pero que mejor se haga tu voluntad en perdonar. ¿Por qué? Porque nos vamos mucho por nuestra alma, por nuestros sentimientos. Son muy alimáticos. Por eso cuando nos dicen la palabra que él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no aumente sentimientos. El perdonar es tan esencial dentro de la vida cristiana, pero tan difícil. Porque tenemos que ponerlo realmente en la forma de lo que estamos viviendo. Porque una cosa es que vamos, lo predicamos, lo sabemos, lo conocemos y hasta lo comentamos a otros. Pero si realmente lo estamos viviendo. Eso de que de repente alguien al bajar unas escaleras y tu hermano casi casi te empuja, tú ya te enojaste, ya no quieres verlo o hicieron algún negocio y algunos fue el que sacó más ganancia y eso comienza a romper la amistad y llega a romper hasta muchas congregaciones por la falta de perdón. Vuelvo y voy a regresar al asunto personal. Y si tiene tiene razón usted, pastor, cuando hablamos de que la falta de perdón divide iglesias, divide familias. Pero lo más triste es que la falta de perdón lastima mi relación con Dios. Cuando yo no perdono, estoy incurriendo en una falta que se entromete en mi relación con Dios. Cuando hay falta de perdón, no estoy bien con Dios y al no estar bien con Dios no voy a querer pasar tiempo con él. Porque cuando abro la Biblia, él me va a hablar y me va a puntualizar mi falta de perdón. Y como yo no quiero que me griten el precio, mejor no lo hago. Y entonces eso desencadena muchas cosas, como vidas que se van alejando un poquito del estándar, del parámetro, de los valores, de la ética cristiana. Y después tenemos, en dos casos, de sendas cuestiones inmorales, por decir algo, en la iglesia. Cuando todo se pudo arreglar con el perdón. Claro. Fíjate que hace algún tiempo, bueno, ¿recuerdan lo que les estaba comentando de lo que es la persona que es muy susceptible, muy carita de taquepaque, que agarra y que se siente mal? Que yo lo comparaba con la serpiente que se enroscaba en el cerrote, en el que agarra así y él al tiempo de estar lastimando, él está apretando el cerrote, pero el que se está lastimando es él, sin saber que la otra persona ni siquiera hay cuantos aquí en la iglesia de repente porque no, no lo saludaste, porque no, no le dices un, no sé, un dulce a su niño porque se te pasó. Y entonces este ya agarró odio, agarró rencor hacia ti y está tratando según él de ofender, de ya no venir a la congregación, ya no voy porque ahí hay falta de amor, ya no voy a la congregación porque allí no me quieren y los que se están haciendo daño son ellos, sin siquiera saber que el cerrote ni cuenta se dio y ellos son los que están lastimando. El problema del no perdonar es que no somos visionarios, no vemos qué tanto dolor, qué tantas consecuencias tenemos del no perdonar, como lo estábamos platicando, vemos iglesias separadas, familias separadas, como tú dices, pero sobre todo el acontecimiento de que no podemos soltar, es una consecuencia de que no soltamos el pasado, sobre todo individualmente hablando, había, digo a Grecia, que cuando alguien mataba a alguien y lo ponían el muerto encima, lo cargaba, lo descargaba y que lo cargaba de tal manera que llegaba eso que hasta mataba a la persona. Sí, pues estaba en la podredumbre. Es lo mismo que pasa con la falta de perdón, exactamente, es esa podredumbre que vamos caminando día a día, aunque no lo vemos físicamente, pero en nuestro interior ese veneno va contaminando nuestro ser y físicamente, hablando de los científicos o los doctores, hablan de que hay enfermedades por esa falta de perdón. Nuestro cuerpo no está hecho para odiar, nuestro cuerpo no está diseñado para guardar todo ese reino, nuestro cuerpo está diseñado para liberar lo que nos han hecho y por eso fíjate lo que nos dice en Hebreos 12.15, mirar bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Todos los que tienen esa falta de perdón tienen esa cualidad, contaminan a los demás. Exacto, y ese versículo trae a colación lo que yo quería hablar ahorita. La falta de perdón produce en nosotros raíces, amargura, resentimiento y algo que es muy útil, pero es muy peligroso, odio. Es que y empiezas y empiezas. Y que se le cima a uno mismo. Exactamente, me pasó a mí con una persona que tuvimos una diferencia, vamos a llamarlo así, diferencia. Me acuerdo que esta persona se enojó tanto, me gritó y me dijo cosas que en el momento así, y yo dije, bueno, qué triste que esa sea la percepción que esa persona tiene de mí, pero bueno. El punto es que me eliminó de todo. Oh, sí, sí duele. De todo. Ya fue lo máximo. Me eliminó, sí, exactamente. Pasó el tiempo y Dios sabe que yo no me sentí ofendido. Quien se ofendió fue esa persona. Ahora pasó el tiempo y que hice yo, yo estaba orando y decía, señor, dame la oportunidad de poder hablar con esta persona. Yo sé que yo no quise lastimarla intencionalmente. Quizá ella estaba pasando por él, estaba pasando por un proceso complicado en su vida y vamos, es el problema de las relaciones interpersonales. Es cuando no hablas y aclaras las cosas y ves en dónde estás, porque entonces crees cosas que no. Y yo también tengo, debo reconocer, también yo tuve mi parte de culpa porque quizá no querer enfrentar y no querer aclarar, pero bueno, ese es otro punto. Lo que quiero decir es que pasó un año, pastor, y después de un año yo tomé la decisión, dije, bueno, a lo mejor ya está menos enojado o enojado. Dije, señor, dame la oportunidad de poder entablar una comunicación antes. Se dio, me dijo, vamos a tomarnos un café o algo. Fui y me encontré con una persona más madura que un año atrás. Y tuvimos una conversación de adultos en donde los dos pudimos reconocer nuestros errores. Pero yo creo que lo más bonito fue que los dos nos pedimos perdón. Yo le dije, discúlpame por haberte lastimado u ofendido indirectamente por mis acciones. Ella me dijo, él me dijo, discúlpame por lo que te dije. Que si soy sincero y quizá va a ver el video, después de lo que me dijo, yo sí me reí. O sea, ya viene el pasado. Ya cuando me cortó la llamada telefónica y repasé lo que me dijo, me eché a reír. Y no por ser grosero, sino porque le dije, me dio risa el decir qué tan tergiversado podemos estar y cómo podemos tener dos visiones diferentes de un mismo hecho. Fíjate que la Biblia nos da 24 horas para arreglar nuestro problema. Hubo un pastor que tuvo problemas con un amigo. Se dieron un agarrón bastante fuerte. ¡Saludos, Rebur! ¡Saludos! Donde quiera que se encuentre. Y entonces, sucede que ese pastor, veo que ya estaba oscureciendo. Y agarró a su lacayo, que en aquella época se usaba, y le escribió una emisiva. Le dice, llévalo rápido, antes de que se meta al suelo. Y llega con el otro pastor con el que tuvo el problema. Abre y sorpresa, el que dio de nuevo la respuesta no fue el lacayo. Fue el pastor que había sido obtenido. Y lo abrazó y le dijo, perdóname a mí. Fíjate, de lo que estábamos hablando en esto, ahorita me cae en mente de que tienen que pasar estos procesos para madurar. Yo creo que si tú quieres madurar, necesitas perdonar. ¿Por qué? Porque es un efecto de la madurez en la persona. Cuando tú ya eres consciente de lo que has sido dañado y lo que tú has dañado, cuando tienes la madurez suficiente de decir perdón, y me llama mucho también la atención cuando uno se va a casar, había una frase que se dice... Ah, bueno, híjole. Por favor, los que nos estén viendo... Manten solicitudes. Ayunando y llorando. Manten solicitudes, por favor. Manten solicitudes, por favor. Estamos aceptando propuestas, manden su solicitud. Con foto. Con foto. Foto y a qué se dedican y cuánto ganan. Y ya hay un comité aquí en los papás. Y hay un comité que van a realizar. Así es. Entonces, el papá le decía al hijo, pídeme perdón. Y dice, ¿pero por qué? Pídeme perdón. Y estaba a punto de casarse. Y le decía, ¿pero por qué? Y así quedó, ¿no? Hasta que el cuadro dijo, si no eres lo suficientemente maduro para decir sí, perdóname, no estás maduro para casarte. ¡Toma! Entonces, yo creo que la madurez tiene que hablar con el perdón. Necesitamos ser maduros en nuestra vida, mi hermano, mi hermana. Necesitas el perdón a tu vida y ahí vas a darte cuenta si eres maduro o no. Y mira, son procesos. Procesos. Estoy de acuerdo contigo. Y Pablo, en 2 Corintios, dice, por todos lados nos presionan. 2 Corintios 4.8. Las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. O sea, yo le puse aquí en mi Biblia, dificultad con propósito. Mi dificultad tiene un propósito. Mi dolor tiene un propósito. Que Cristo sea manifestado. Pero también en esta dinámica, yo crezco y yo soy maduro. Más adelante ve lo que dice el versículo 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y aquí viene el versículo 17. Porque nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Porque las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Es decir, esa ofensa que tú recibiste es una pequeña tribulación. Es una pequeña persecución. Porque es en la palabra que... Y él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero él venció al mundo. No, le utilizo una palabra ahí clave. Pero confiar. Pero yo he vencido. O esténse tranquilos. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y también Pablo dice, y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y nuestra fe es probada cuando nos encontramos con nuestros hermanos bendición. Así le llamaban, donde yo estudié la Biblia a mis 19 años. Era un internado. Y cuando las autoridades identificaban que no te llevabas bien con alguien, te decían, vas a comer toda esta semana con tu hermano bendición. Te sentabas con esa persona y tenías que, sí o sí, convivir. Y se me quedó muy grabado ese término, hermano bendición. Y yo quiero ponerlo a la gente que nos ve. ¿Quién es tu hermano bendición en este momento? ¿Y qué tú tienes que hacer para arreglar la dificultad o el asunto? Ojo, no pierdes dignidad cuando das el paso para reconciliarte y pedir perdón. Cristo, Jesús, perdió su dignidad, lo digo así, cuando subió a la cruz del Calvario. Porque la cruz, por definición, era una afrenta. Solamente los criminales, solamente los de la más baja calaña morían la muerte de cruz. Y encima de eso, él subió desnudo. Y para un judío, la desnudez era vergüenza. Entonces, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y pudiéramos ser reconciliados con Dios, Cristo perdió su dignidad. Y yo me pregunto, si Cristo lo hizo, ¿por qué yo no tengo? No soy lo suficientemente, no estoy a la altura. Y eso es algo que me pegó en los últimos meses, previos a la reconciliación con esta persona. Yo predico y hablo del amor de Cristo, pero no tengo la capacidad de dejar a un lado mi orgullo. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de ver este video. Si el contenido del mismo fue de bendición a tu vida, por favor, compártelo. Si hay algún tema que te gustaría que tratemos en este espacio, por favor, háznoslo llegar vía redes sociales. Me encuentras como arroba chacholecuona. Para saber más o ver los diferentes videos relacionados al tema de perdón, Aquí abajito te dejo toda la información y todos los links para que puedas ver las demás entregas de esta conversación. Nuevamente, muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Suscríbete, comparte y yo te espero la próxima semana en otra entrega más de estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias.